Con este canto quiero recordar la vida de mi padre quien fue mi inspiración para servir a Jesús, mi Rey Soberano Este era su canto preferido Jesús es mi Rey Soberano Mi gozo es cantar su lobo Es Rey y me ve pal hermano Es Rey y me imparte su amor Dejando su trono de gloria Me vino a sacar de la escoria Y yo soy feliz Y yo soy feliz Por Él Jesús es mi amigo anhelado Y en sombras o en luz siempre va Paciente y humilde a mi lado Ayuda y socorro me da Por eso constante lo sigo Porque Él es mi Rey y mi amigo Y yo soy feliz Y yo soy feliz Por Él Señor que pudiera yo darte Por tanta bondad Para mí Me basta Servirte Y amarte Es todo Entregarme Yo a ti Entonces Acepta Mi vida Que a ti Solo queda Rendida Pues yo soy feliz Pues yo soy feliz Pues yo soy feliz Por ti Por ti Por ti Por ti Hoy Hoy queremos Tu fuego Oh Espíritu Santo Hoy Hoy clamamos a ti mi Padre Es un clamor que te cantamos Tu pueblo hoy está aquí Espíritu de siente Espíritu de siente Llenas de lugar Llenas de lugar Llenas de lugar Llenas de lugar Tu prometiste estar aquí Y reunidos hoy aquí Te queremos Te queremos ver Te queremos ver Te queremos ver Fuego de Dios Que tu fuego Venga hoy Fuego de Dios Y que nos consuma Tu poder Fuego de Dios 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 Ahora que tienes el fuego de Dios No permitas que te apague Que ni la lucha Que ni la prueba Pueda apagar Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Tu amor Fuego de Dios En este lugar Tienes de lugar Fanza Fuego de Dios Fuego de Dios, que tu fuego venga hoy, fuego de Dios, y que nos consuma tu poder, fuego de Dios. Fuego de Dios, que tu fuego venga hoy, fuego de Dios, y que nos consuma tu poder. Cielo nuevo, tierra nueva, y una hermosa ciudad, es la nueva Jerusalén. El lugar que el Señor preparó, ahí estará mi familia y yo, en esa hermosa ciudad, allí brillará la gloria de Dios. Mi viaje seguro está, ahí estará mi familia y yo. En esa hermosa ciudad, allí brillará la gloria de Dios. Mi viaje seguro está. Si este mundo, te ha despreciado, por la causa de Cristo. No te rindas, sigue predicando, confía que tu victoria llegará. Ahí estará mi familia y yo. En esa hermosa ciudad, allí brillará la gloria de Dios. Mi viaje seguro está. Mi viaje seguro está, ahí estará mi familia y yo. En esa hermosa ciudad, allí brillará la gloria de Dios. Mi viaje seguro está. 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 Tengo una palabra para ti No te desanimes Lo que has pedido al Señor Ya está viniendo Estos días Dios te vio llorar En un rincón escondido Tú no podías más hablar Se oía sólo un gemido Más el Dios que me envió aquí Lo sabe todo Él me envió a decir que va Va a cambiar tu rumbo Él está enviando un consuelo Para tu alma Enjuga esa lágrima en tu rostro Y ten calma Va a pasar Yo sé que esta lucha Pronto va a pasar Está doliendo Más no vas a querer parar No dejes la esperanza En ti morir Tú tienes que saber Va a llegar La solución Para todo lo que te aconteció Vas a recuperar Todo lo que se perdió Más no te desesperes Por el amor de Dios Más el Dios que me envió aquí Lo sabe todo Lo sabe todo Él me envió a decir que va Va a cambiar tu rumbo Él está enviando un consuelo Él está enviando un consuelo Para tu alma Enjuga esa lágrima en tu rostro Enjuga esa lágrima en tu rostro Y ten calma Va a pasar Va a pasar Yo sé que esta lucha Pronto va a pasar Está doliendo Más no vas a querer parar No dejes la esperanza En ti morir Tú tienes que saber Va a llegar La solución Para todo lo que te aconteció Vas a recuperar Todo lo que se perdió Más no te desesperes Por el amor de Dios Sé que pronto va a pasar Él te tiene en sus brazos Él es tu ayudador Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Gracias Jesús Más no te desesperes Más no te desesperes Por el mejor Más no te desesperes Más no te desesperes w frustration Más no te desesperes Los tinjes ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? No podía entender Oh, qué grande No podía entender No podía entender No podía entender Que la oveja perdida Esa oveja Esa oveja Esa oveja Esa oveja Esa oveja Era yo Pero Jesús Pero Jesús me encontró Pero Jesús me encontró Y con sus brazos Y con sus brazos me arrulló Esa oveja Esa oveja Esa oveja Esa oveja ¿Qué良聲? Oveja Esa oveja Esa oveja Asistía a la iglesia, cantaba cantos también Y levantando las manos, gritaba aleluyame Tenía una sonrisa en mi rostro al caminar Pero lo que no veían era mi condición Y dando vueltas y vueltas, andaba en la oscuridad Vivir no tenía sentido, tampoco tenía sabor Hasta que vino mi Cristo y hablando me dijo así Yo quiero hacerte libre de tu condición Libre, libre ahora soy, yo salvo de condenación Cristo, Cristo ya pagó, todos mis pecados en la cruz llevo Libre, libre ahora soy, yo salvo de condenación Cristo, Cristo ya pagó, todos mis pecados en la cruz llevo Asistía a la iglesia, cantaba cantos también Y levantando las manos, gritaba aleluyame Tenía una sonrisa en mi rostro al caminar Pero lo que no veían era mi condición Y dando vueltas y vueltas, andaba en la oscuridad Vivir no tenía sentido, tampoco tenía sabor Hasta que vino mi Cristo y hablando me dijo así Yo quiero hacerte libre de tu condición Libre, libre ahora soy, yo salvo de condenación Cristo, Cristo ya pagó, todos mis pecados en la cruz llevo Libre, libre ahora soy, yo salvo de condenación Cristo, Cristo ya pagó, todos mis pecados en la cruz llevo Libre, libre ahora soy, yo salvo de condenación Cristo, Cristo ya pagó, todos mis pecados en la cruz llevo Libre, libre ahora soy, yo salvo de condenación Y condeno, abrías nombre, de tus palicetos Que se llamaban, y condeno Este vino de noche, querías ver a Jesús Le dijo, Javi, sabemos que has venido de Dios Jesús les dijo, el que no nace De nuevo no muere, no puede ver el río de Dios Había un hombre, en los palicetos, que se llamaban, y condeno Hay un hombre, en los palicetos, que se llamaban, y condeno Este vino de noche, querías ver a Jesús Le dijo, Javi, sabemos que has venido de Dios Jesús les dijo, el que no nace De nuevo no puede ver, no puede ver el río de Dios ¡Suscríbete al canal! Yo tengo un amigo llamado Jesús Él nunca, nunca me deja, no me dejará Es mi amigo fiel, no hay otro como Él Es mi amigo fiel, no hay otro como Él Es mi amigo fiel, no hay otro como Él Yo le canto a él con el corazón Si tú quieres conocerle, ven a él Dile Jesucristo, entra en mí Tu vida cambiará, nueva criatura serás Lo viejo pasará y le alabarás Si tú quieres conocerle, ven a él Dile Jesucristo, entra en mí Tu vida cambiará, nueva criatura serás Lo viejo pasará y le alabarás Yo tengo un amigo llamado Jesús Así es, él nunca, nunca me deja, no me dejará Es mi amigo fiel, no hay otro como él Yo le canto a él con el corazón Yo le canto a él con el corazón Yo le canto, le canto a mi Señor Yo le canto a él con el corazón Y sabes, por todos los siglos yo le cantaré Yo le canto a él Aleluya Con el corazón Y por todos los siglos yo le canto a él El día en que yo te conocí fue un momento muy especial Cambiaste mi corazón Cambiaste mi corazón, me enseñaste a amar Desde ese momento hasta el día de hoy Yo soy el hombre más feliz Y por eso con esta alabanza te quiero decir Te amo y no quiero dejar ni un momento de amarte Eres Jesús, el dueño de mi vida, dueño de mi amor Y yo no quiero dejar ni un momento de amar Y yo no quiero dejar ni un momento de amar Te amo y no quiero dejar ni un momento de amarte Eres Jesús, el dueño de mi vida, dueño de mi amor Y yo no quiero dejar ni un momento de amar Y yo no quiero dejar ni un momento de amar El día en que yo te conocí fue un momento muy especial Cambiaste mi corazón, me enseñaste a amar Desde ese momento hasta el día de hoy Yo soy el hombre más feliz Y por eso con esta alabanza te quiero decir Te amo y no quiero dejar ni un momento de amarte Eres Jesús, el dueño de mi vida, dueño de mi amor Y yo no quiero dejar ni un momento de amar Y yo no quiero dejar ni un momento de amar Te amo y no quiero dejar ni un momento de amarte Eres Jesús, el dueño de mi vida, dueño de mi amor Y yo no quiero dejar ni un momento de amar Y yo no quiero dejar ni un momento de amar Te amo y no quiero dejar ni un momento de amarte Eres Jesús, el dueño de mi vida, dueño de mi amor Y yo no quiero dejar ni un momento de amarte Y yo no quiero dejar ni un momento de amar Y yo no quiero dejar ni un momento de amarte Y yo no quiero dejar ni un momento de amar Y yo no quiero dejar ni un momento de amar Y yo no quiero dejar Gracias por ver el video 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 Yo estoy contigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo estoy contigo Yo soy el video Yo estoy contigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gloria a nuestro Gracias por ver el video Gloria Me llamas Pero no Yo estoy contigo Ya no Yo no te veo El tiempo Yo 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 te sigo Yo, 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 yo Regresaré por ti Como vivir sin respirar Es querer vivir sin ti Como el cielo sin estrellas Como el mar sin luna llena Me muero sin ti, Jesús Me muero si tú no estás Eres tú mi respirar Como el cielo sin estrellas Como el mar sin luna llena Me muero sin ti, Jesús Es tu gracia que me alienta Es tu amor que me sustenta Es tu gozo que me da fuerza Es tu paz que me consuela Es tu gracia que me alienta Es tu amor que me sustenta Es tu gozo que me da fuerza Es tu paz que me consuela Como vivir sin respirar Es querer vivir sin ti Como el cielo sin estrellas Como el mar sin luna llena Me muero sin ti, Jesús Me muero si tú no estás Eres tú mi respirar Como el cielo sin estrellas Como el cielo sin estrellas Como el mar sin luna llena Me muero sin ti, Jesús Es tu gracia que me alienta Es tu amor que me sustenta Es tu gozo que me da fuerza Es tu paz que me consuela Es tu gracia que me consuela Es tu gracia que me alienta Es tu amor que me sustenta Es tu gracia que me alienta Es tu amor que me sustenta Es tu gozo que me da fuerza, es tu paz que me consuela Es tu gracia que me alienta, es tu amor que me sustenta Es tu gozo que me da fuerza, es tu paz que me consuela Ay no puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti Señor Cada día amarte, mes y más, es tu paz que me consuela Y es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo vivir separado de ti Es tu gozo que me da fuerza, es tu paz que me consuela Es tu gracia que me da fuerza, es tu amor que me sustenta Ay, te amo, te amo, te amo, es tu paz que me consuelo Gracias por tu gozo, Señor Problemas en la iglesia estamos viendo Pero sin poder brindar una solución Hermanos contra hermanos discutiendo Quieren unir esfuerzos para trabajar Creo hemos olvidado el gran mandamiento De amarnos como Jesucristo nos amó Oh hermano no es tiempo de seguir durmiendo Prendemos una solución en nombre de Jesús La unidad hace la fuerza, la mirada hace el poder El amor derriba toda, toda dificultad Tomados de la mano podremos vencer En un mismo espíritu, en un mismo sentir Creo hemos olvidado el gran mandamiento De amarnos como Jesucristo nos amó No debemos olvidar que somos un cuerpo No importan idioma, raza ni color No importan idioma, raza ni color Tomados de amarnos como Jesucristo nos amó Tomados de la mano podremos vencer En un mismo espíritu, en un mismo sentir La unidad hace la fuerza, la unidad hace la fuerza La unidad hace el poder El amor derriba toda, toda dificultad Tomados de la fuerza, la unidad hace la fuerza, la unidad hace la fuerza Tomados de la mano podremos vencer En un mismo espíritu, en un mismo sentir En un mismo sentir En un mismo sentir ¡Suscríbete! 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 de este mundo me apartará de ti, pues llenas mi vida, gracias, gracias oh Señor, por darnos tu paz y tu amor, aunque en angustia o tribulación yo esté, siempre me levantarás. Es mi deseo tu gloria contemplar, tómame en tus brazos de amor y en tu presencia adorarte en espíritu y verdad, tú eres mi buen pastor, pues diste tu vida por mí. Nada de este mundo me apartará de ti, pues llenas mi vida, gracias, gracias oh Señor, por darnos tu paz y tu amor. Aunque en angustia o tribulación yo esté, tú siempre me levantarás. Oh, siempre me levantarás, oh si, porque a mi lado tú estás Señor. Gracias. 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 Gracias.